Se acercan las verbenas y me estáis pidiendo tips para que vuestro perro no tenga miedo a la pirotecnia. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Abajo en la descripción te dejo acceso a mis redes sociales y a otra información que puede resultarte de interés. Vamos con el vídeo. Hoy voy a darte una rutina express para que salves los muebles en estos días tan difíciles de ruido extremo. La rutina que voy a darte no solucionará el problema a largo plazo, pero sí que va a hacer que tu perro pueda pasar estos días mucho más tranquilo. Si realmente quieres solucionar el problema que tiene tu perro con la pirotecnia, deberías hacer un tratamiento más a medio o largo plazo. Para ello he escrito este ebook, ¿Cómo evitar el miedo de tu perro a los ruidos estridentes? Aquí te explico paso a paso cómo has de hacer para que realmente tu perro aprenda a gestionar de por vida el miedo a los ruidos estridentes. No solo a los petardos, sino a otros muchos ruidos. Te dejo el link arriba en las tarjetas y abajo en la inscripción. Además, como siempre que presento un ebook, voy a hacer un sorteo de tres ebooks. Al final del vídeo te explico qué tienes que hacer para participar. Vamos a hablar ahora de la sobrecarga sensorial que experimentan los perros cuando oyen ruidos estridentes, para que entiendas un poco mejor el proceso del miedo. El perro oye a diferentes frecuencias que nosotros, además tienen capacidad de oír ruido a mucha más distancia que nosotros y oyen muchos sonidos que nosotros ni siquiera oímos. Además, para grabar todo esto, redireccionan sus orejas hacia el ruido que están escuchando, con lo cual su experiencia sensorial es mucho más amplia que la nuestra. Esta experiencia sensorial tan intensa hace que en muchas ocasiones experimenten miedo. El miedo es una reacción psicofisiológica adaptativa que es totalmente positiva y necesaria para la supervivencia. El problema es cuando se vuelve patológica y se convierte en una fobia o cursa junto con ansiedad. La ansiedad, para que me entiendas, es una especie de estado de alerta anticipatoria a cosas que pueden dar miedo. Y las fobias son procesos de miedo muy intensos que ya no son adaptativos, sino que se convierten en un gran problema para el individuo que los sufre. Esto, en perros sensibles, puede desencadenar procesos de sensibilización y generalización. Generalizar el miedo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, el perro empieza a tener miedo a los petardos, luego empieza a tener miedo a las tormentas, después tiene miedo a un ruido, por ejemplo, de una persiana en la calle que se está bajando de manera brusca y poco a poco va generalizando esos miedos y acaba teniendo miedo a muchas cosas que ya no tienen nada que ver con los petardos. Incluso puede generalizar a tal extremo que tenga miedo de salir a la calle. Cuando hablamos de sensibilización, quiere decir que el perro cada vez es más sensible a esas cosas que le dan miedo y cada vez tiene más miedos. Los factores principales que determinan la respuesta de miedo son, en primer lugar, el temperamento. El temperamento es algo así como el manual de instrucciones del perro o de una persona que indica cómo se ha de comportar. Otro factor muy importante y que puede hacer que el perro tenga miedo es una escasa o mala socialización, una falta de experiencias tempranas. Ahora que ya entiendes mejor los procesos del miedo y sus respuestas, vamos con la solución, vamos con la rutina express. Tip número 1. Tienes que acondicionar en casa una zona de seguridad, especialmente para el día de la verbena, pero trabájalo antes de la verbena. Unos días antes, dale al perro esa zona de seguridad. Tiene que ser una zona aislada del exterior, la zona de tu casa que más aislada esté del exterior. Ahí proporcionales un sitio tranquilo. Si tienes una jaula educativa o un transportín y tu perro sabe entrar, perfecto. Acondicionala, tapándola y enseñándole que dentro es un sitio seguro. Entrénalo cada vez que oiga un petardo, que oiga un ruido estridente, llévalo hacia la jaula. De todas maneras, si tu perro sabe ya estar dentro del transportín o de la jaula, prácticamente seguro que cuando oiga el petardo va a ir él solo. Si no sabes cómo enseñarle a que tu perro entre dentro de la jaula, al final en las tarjetas te voy a dejar un link a un vídeo donde te explico cómo hacer que tu perro adore estar dentro de la jaula. Dentro de la jaula déjale huesos y cosas que tenga para entretenerse y para roer y además pon música para que amortigüe el sonido de los petardos. Tip número 2. Ten a tu perro cansado. Si no cansado al menos que no esté con un exceso de energía el día de la verbena. Es importante que no tenga energía dentro de su cuerpo porque va a estar mucho más nervioso. Dar un buen paseo, incluso hacer algo de footing, ir en bicicleta con él, te puede ayudar muchísimo. Otra cosa que te va a ayudar incluso más es realizar juegos de estimulación cognitiva, de estimulación mental con tu perro. Tip número 3. La noche de la verbena será conveniente que no dejes a tu perro solo en casa. Si lo dejas solo va a pasar más miedo que si no lo dejas solo. ¿Cómo tienes que actuar en el momento que él muestre miedo? No le des ninguna importancia. Piensa que tú eres su referente constantemente. El perro te está mirando y te está observando. Así que si él se asusta por algo, no le des importancia. ¿Que viene a buscar tu refugio? Muy bien, no lo eches, pero tampoco lo acaricies para no reforzar ese miedo. De todas maneras, llévalo a la zona de seguridad. Lo que sí que puedes hacer es, si lo ves muy agobiado, acompáñalo a su zona de seguridad. Tip número 4. Utiliza feromonas para reducir la ansiedad. Estas feromonas las puedes poner en su zona de seguridad. Pregunta a tu veterinario o en tu tienda de mascotas. Tip número 5. Este tip es referente a los paseos. No se te ocurra soltar al perro. Pasealo cogido de la correa. Cambia los horarios. Intenta salir en horarios donde hay menos ruido en la calle. Por último, también puedes cambiar la zona donde vas. Como son pocos días, puedes coger el perro, ponerlo en el coche y llevártelo a un sitio donde no estén tirando petardos, donde no estén tirando cohetes. Por ejemplo, en la montaña. Pues te repito, en el ebook, para que tu perro no tenga miedo a los ruidos estridentes, te explico paso a paso el proceso para que aprenda a gestionar los ruidos de por vida. Para que puedas minimizar el problema de una manera que te dure en el tiempo. Lo que te he explicado en este vídeo simplemente es un parche para que puedas pasar estos días de la manera más cómoda posible para tu perro. Aquí te doy la solución a largo plazo. Recuerda lo que te he explicado sobre la generalización y la sensibilización. Si quieres evitarte este importante problema, aquí tienes la solución. Arriba, en las tarjetas, te dejo acceso al ebook, también abajo en la descripción. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Dale un like si te ha parecido interesante el vídeo. Y bueno, ahora sí, ahora ya te explico qué has de hacer para participar en el sorteo de los 3 ebooks. ¿Qué has de hacer para participar en el sorteo? Sencillo, dejar un comentario abajo, el que tú quieras, darle un like al vídeo y estar suscrito al canal. Anunciaré a los 3 ganadores el día 15 de este mes en mi página de Facebook. Abajo en la descripción te dejo el link. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!